Un saludo cordial a quienes nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación como lo es Visión al Sur y agradeciéndole también por este espacio que nos ha dado para poder informar a la comunidad en sí de los trabajos que venimos realizando y de nuestras actividades dentro del GAN municipal. Como concejal a mí me han delegado dos funciones, como son la de urbanismo y obras públicas, así como también la de equidad de género, pero también formo parte como fiscalización y legislación debido a que todos los concejales formamos parte de las comisiones. Un poquito para detallar cada una de ellas de algunos de los trabajos que hemos venido realizando dentro de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas, nosotros nos encontramos en este momento analizando, verificando y si es el caso modificando lo que es el plan de movilidad, mismo que lo hemos tomado como una referencia muy importante debido a la gran dificultad que existe en los días feriados en su mayoría los días domingos, así como también los días festivos dentro de nuestro cantón, lo que es el estacionamiento vehicular debido al gran caos que se da, como parte de eso. Pero así también nosotros queremos referirnos a lo que es la seguridad del peatón, ya que en las diferentes avenidas y calles de nuestro cantón no existe ya un orden de los estacionamientos vehiculares que impiden el paso libre de nuestros peatones. Esto es un tema. También nosotros dentro de nuestra comisión nos encontramos en los recorridos de las diferentes obras que se vienen realizando dentro del GACOE. Una de ellas son las obras de alcantarillado en las comunidades de Santa Marianita, mismo que mantiene un monto de 270 mil dólares aproximadamente. Otra de las obras son de alcantarillado en las comunidades de Rumiroma y Aruyuma, que ascienden un monto de 237 mil 244, y en la cooperativa lenta que asciende un monto de 306 mil 664. Mismos que se encuentran ya en su ejecución, en un estado ya avanzado, porque nosotros como comisión tenemos la obligación de velar que estos trabajos se realicen en el tiempo y con los recursos económicos necesarios. También nosotros estamos realizando lo que es el recorrido del asfaltado de las vías de la parroquia a la Asunción, obra que se encuentra ya en ejecución. Dentro de la comisión de equidad de género, nosotros podemos determinar que dentro del lado social o de la obra social nos encontramos siempre en talleres, en mesas técnicas y participando en programas que se dan tanto con adultos mayores, niños, niños con capacidades especiales. Entonces, formando parte de estos grupos que a nosotros como sociedad nos incumbe realizarlo de una forma ordenada, de una forma de que podamos llegar a cada uno de ellos, siempre con los mejores recursos, dentro de lo que es el GAT solidario. También nosotros como concejales y en sí formando parte de la comisión, hemos determinado que se incremente el número de beneficiarios, ya que, como bien es cierto, el GAT tiene 120 beneficiarios. En la actualidad queremos aumentar 30 beneficiarios más, mismo que el señor alcalde me ha dado a mí el visto bueno para que pueda ya agregarse este proyecto, para que se dé a mayor que siempre y cuando, verificando y nosotros mismos analizando quiénes son las personas que realmente necesitan de este kit solidario. También he tenido que realizar varias, la visita a la Secretaría de Deportes, la misma que nos ha recibido con gran entusiasmo y nos ha dado luz verde para que nosotros en nuestro cantón podamos determinar mayores actividades deportivas. Si bien es cierto, el plazo ya este año no podemos realizarlo debido a la premura del tiempo, pero ya queda plasmado para que en el siguiente año nosotros podamos incrementar las áreas deportivas. También dentro de lo que son legislación y fiscalización, formamos todos, si bien es cierto, no presidimos, pero formamos parte, siempre estamos en el recorrido y realizando lo que son las visitas a todos los trabajos que se encuentran realizando, tanto en vialidad, en lo que es construcciones, en lo que es la comunidad de Aruyuma, ahí se encuentra la construcción del techo, el mismo que hemos tenido que socializar con la comunidad debido a que siempre se tiene que ver el bienestar y la comodidad en sí de nuestros habitantes, bien entusiastas en este tipo de obra que es de beneficio, como lo vuelvo y lo repito, para nuestros jóvenes, nuestros niños y para la comunidad en sí. También hemos realizado lo que son los recorridos en la construcción del cementerio, la remodelación del cementerio en la parroquia de San Gerardo, ya estas obras se encuentran en un gran avance y muy entusiastas también de formar parte de estas grandes obras que nos van a servir a toda nuestra comunidad. Esto es en cuanto a lo que puedo informarles como concejal y como miembro de las dos comisiones y en sí de todas las actividades que hemos venido realizando dentro de este tiempo. Muy agradecida y con un saludo cordial.